Tiene la palabra la diputada Florencia Lamprea B. Gracias, Mercedes. Gracias, señor presidente. Bueno, hoy la ocasión nos encuentra debatiendo la Ley de Defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para asegurar su supervivencia y sustentabilidad, justamente, para que este fondo vuelva a quedar al servicio del conjunto de los jubilados y jubiladas, retomando de esa manera el mandato histórico de atenuar el impacto financiero en situaciones de eventuales déficits por crisis económicas y sociales, como, por ejemplo, la que estamos atravesando hoy como consecuencia de la pandemia. Se dice en este sentido que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es algo así como la rueda de auxilio del sistema previsional, porque tiene como objetivo primario el asegurar el pago de las prestaciones en, justamente, contextos críticos. Y atendiendo a la metáfora de la rueda de auxilio, pensaba hoy que la ley que estamos defendiendo sería algo así como la reparación de la reparación. Hoy estamos empezando a reparar la mal llamada reparación histórica del macrismo. Si el sistema previsional fuese un auto, podríamos decir que nos habían recomendado un mecánico estajador, de esos que te dicen que te cobran por arreglarte un problema y te generan otro peor para que tengas que volver a llevar el auto una y otra vez, pagar y pagar, y nunca solucionar verdaderamente el problema. Volvamos en ese sentido a mayo de 2016 para recordar algunos de los problemas que nos habían dicho que venían a reparar la ley 27.260, no el único, digamos, pero algunos de los objetivos manifiestos y fundamentales, que era, por ejemplo, el de reducir la litigiosidad previsional y el costo en el pago de sentencias, ofreciendo acuerdos voluntarios de reajustes de haberes. Bueno, a tres años de la reparación, ¿qué pasó con la litigiosidad previsional? No solamente no disminuyó, sino que aumentó. Como bien dio cuenta la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, en la Comisión Conjunta de Presupuesto y Previsión Social en la que debatimos este proyecto de ley, en 2015 el número de sentencias era de 29.000, llegando a ser hoy de 87.000. Es decir que la litigiosidad prácticamente que se triplicó en estos tres años de vigencia de la ley de reparación histórica. Por otra parte, bueno, el entonces, otro de los problemas, el entonces jefe de gabinete, Marcos Peña, también había prometido que la reparación histórica beneficiaría a 2.400.000 personas con aumentos en sus haberes de entre un 30% y un 50%, pero ya en 2018 ya se observaba, digamos, que solamente alcanzaba el 37% de ese universo y con un porcentaje de aumento del 25%, es decir, un promedio mucho más bajo que el piso pronosticado. Por otra parte, el promedio de aumentos en números totales fue de 2.000 pesos y también recordemos que en ese momento las facturas de servicios públicos y los medicamentos aumentaban por encima de la vertiginosa inflación que crecía, digamos, de manera desenfrenada mes a mes. Además, esta misma reparación histórica fue anunciada por el ex presidente Mauricio Macri, junto con la creación de la PUAM, o Pensión Única para el Adulto Mayor, que vino a reemplazar a la moratoria previsional, creando entonces como dos categorías diferentes de jubilados y otorgándoles una remuneración del 80% de la jubilación mínima y en consecuencia con el resultado general del gobierno que terminó profundizando las desigualdades. Y podríamos decir que tal vez cumplieron con lo que venían a hacer, porque la desigualdad se incrementó en diciembre de 2015, el haber medio era un 40% mayor, digamos, al haber mínimo. En junio de 2019 el haber medio pasó a ser un 57% mayor al mínimo, aumentando entonces del 17% de diferencia en el ratio. Por la crisis que dejaron los jubilados y jubiladas, se vieron obligados a solicitar créditos que luego no pudieron afrontar. El 52% de las y los jubilados y el 85% de quienes perciben la Asignación Universal por Hijo cuentan con créditos de ANSES. Esos mismos créditos cuyo cobro este gobierno decidió postergar, y bueno, que esta ley establece que no se cobrarán los intereses, volviendo los créditos a la situación anterior, es decir, a diciembre de 2019. El incremento acumulado con el último aumento permite además que las jubilaciones crezcan un 27,4%, mientras que la inflación acumulada hasta ahora, hasta agosto, digamos, fue de un 18,9%, es decir, que las jubilaciones permite que estén un 8,5% por encima o que le ganen al porcentaje de inflación, mientras que durante la gestión anterior perdieron el 26% de los ingresos los jubilados y las jubiladas en términos reales. Hace poco, además, y ahora voy a decir por qué traigo esta colación, se hizo un video de Zoom donde Patricia Burrich decía que el ministro de Hacienda, en referencia a Alfonso Prat-Gay, se enteraba por los diarios que el 2% del PBI se iba a una reparación histórica que nadie supo bien qué era. Bueno, me imagino qué diario le iría el exministro, pero quiero decir que nosotros y nosotras sí sabíamos de qué se trataba y de qué se trató lo que hicieron con nuestros y nuestras jubiladas. Recientemente también nos enteramos, oh casualidad, que los camaristas Bertuzzi y Bruglia revocaron el procesamiento del exdirector del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Luis María Blaquier, quien fuera acusado de irregularidades en el manejo de los fondos de ANSES y negociaciones incompatibles con la función pública por favorecer a empresas como ARCOR y Cablevisión, de las que había sido director inmediatamente antes. Esto que elegantemente se dio en llamar conflicto de intereses y que todos y todas entendemos como la práctica de sentarse de los dos lados del mostrador, un común denominador del gobierno anterior. ¿Y por qué traigo esta colación en este momento? Bueno, por una cuestión de memoria reciente y de aprendizaje. Para cerrar, lo digo rápidamente, esta ley viene a solucionar el problema de la insustentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad que dejó el gobierno anterior y vuelve a posicionar al fondo como actor en el crecimiento y desarrollo de la actividad económica local. Para cerrar, decir entonces que estamos orgullosos de formar parte de un espacio político que cuando gobierna verdaderamente repara y arregla los problemas, pero que también es importante este aprendizaje para no partir de un mismo lugar, que necesitamos fortalecer el sistema de defensa ciudadana, podría decir, para no caer en engaños, detectar los ingredientes de las fórmulas fallidas y no volver a caer en el taller mecánico de quienes con palabras, con posas, te venden arreglos que te terminan dejando tirado a pata al costado de la ruta. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.